hola amigos y hoy les tengo algo totalmente diferente y nuevo y lo que voy a hacer por ustedes es en este momento efectivamente les voy a traducir este mensaje que va del inglés al español ahora el mensaje viene de viene de Ashtar, Sirin y dice así hola queridos niños de la tierra en los últimos en el último mes han pasado han transcurrido muchas cosas interesantes y lo que dice es que el sol nuestro sol ha transcurrido muchos cambios esto se puede comparar a una a una situación donde alguien una persona ha subido su nivel espiritual ha subido su nivel espiritual y a la misma vez está pasando un crisis y de la misma forma lo mismo está pasando y transcurriendo con nuestro sol a la misma vez te ha afectado a ti te ha afectado a ti sin querer y todos estos y a causar de eso te ha causado extremo calor igualmente lo mismo está pasando en la tierra de la misma forma de la misma forma el sol está reaccionando de forma de acuerdo porque es de tal manera que el sol es el primordial elemento del fuego para establecer completamente la equivalencia el equilibrio el equilibrio su compañera su compañera astral pronto prontamente y muy pronto lo acompañará que viene siendo nuestra luna de la misma manera que viene siendo nuestra luna